6 alimentos que producen celulitis, para combatir la celulitis debemos alimentarnos de manera equilibrada, beber agua, hacer ejercicio, aplicarnos cremas anticelulíticas, etc. Existen muchos consejos, pero tan importante como lo que debemos hacer es conocer los alimentos que la provocan. A continuación te explicamos cuáles son los alimentos que deberías eliminar de tu dieta para evitar la aparición de la celulitis o para reducirla. Azúcar blanco El azúcar blanco no nos aporta ningún nutriente y muchos nutricionistas lo consideran hoy en día un veneno. Contiene las llamadas calorías vacías, que además contribuyen a la aparición de la celulitis y el sobrepeso, son un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 y pueden dañar tus dientes. Además, el azúcar blanco acidifica nuestra sangre y nos desmineraliza, robándonos minerales como el calcio y dejando nuestros dientes y huesos cada vez más débiles. Presentamos algunas alternativas saludables al azúcar blanco, azúcar moreno, panela, miel de abeja, miel de caña, sirope de arce, sirope de agave, sal refinada o sal de mesa. Es importante evitar especialmente en nuestra dieta la sal de mesa, ya que es una sal refinada que solo contiene cloruro sódico y provoca retención de líquidos y mala circulación, lo cual provoca también celulitis. Mucho más saludable es elegir la sal marina o sal del Himalaya, ricas en minerales y oligoelementos, necesaria en pequeñas cantidades para nuestro organismo. Otra alternativa que no solo no causa retención de líquidos sino que nos ayuda a eliminar su exceso es el uso de agua de mar en la cocina. La podemos comprar en herbolarios y dietéticas, e incluso en algunos supermercados, y la podremos usar en guisos, sopas o cada vez que queramos servir pasta o arroz. Alimentos fritos, los alimentos fritos tienen un alto contenido en grasas y además, en muchos casos, de mala calidad. Cuando calentamos las grasas a demasiada temperatura estas generan sustancias tóxicas que nuestro organismo tiende a acumular en zonas alejadas a los órganos vitales para evitar riesgos. Recomendamos optar por cocinar a la plancha, al vapor, al horno, en salteados, al wok, etc. Bebidas alcohólicas, las bebidas alcohólicas no producen celulitis directamente, pero en cambio si que causan una constricción de los vasos sanguíneos en la piel, lo cual agrava la situación. Además de ser, calorías vacías, que engordan y no aportan nutrientes, ya que al metabolizarse se transforman en azúcar, las bebidas alcohólicas también favorecen la retención de líquidos y un aumento de los depósitos de grasa en determinadas zonas, muslos, brazos, abdomen y glúteos. En vez de las bebidas alcohólicas proponemos jugos naturales, infusiones o, en su defecto, simplemente agua. Alimentos refinados. Los alimentos elaborados con harinas blancas refinadas no se digiren bien y provocan la acumulación de toxinas en nuestro organismo, que pueden convertirse en celulitis, impurezas en la piel, etc. Además, causan estreñimiento. Por eso recomendamos evitar el pan y las harinas blancas, y optar por todo integral, el arroz, la pasta, etc. Incluso lo que cocinemos en casa podemos elaborarlo con harina integral. Por otro lado, aunque consumamos carbohidratos integrales, también es importante no abusar de ellos, ya que nos aportan una energía que si no gastamos se convertirá en reserva. Lo ideal es que diariamente consumamos cantidades equilibradas de cereal integral, frutas, verduras y proteína, de origen animal y o vegetal. Comida basura. La comida basura en general, bollería, hamburguesas, patatas fritas, sandwiches, salsas, precocinados, etc. Reúne la mayoría de ingredientes perjudiciales para la celulitis. Contiene harinas refinadas, azúcares, sal refinada y grasas trans, que son altamente dañinas para nuestro organismo, y se ha demostrado que elevan el riesgo de sufrir enfermedades coronarias. Con estos componentes, el cuerpo no solo no recibe nutrientes sino que lo envía directamente a las reservas. Es decir, como acúmulos de grasa y celulitis. Además, estas comidas son lo contrario a la comida saciante. Necesitas grandes cantidades para tener suficiente, y además, debido a la cantidad de sal, azúcar y saborizantes artificiales que tienen, causan efectos adictivos que hacen que comamos más cantidad. Esto nos suele llevar al sobrepeso, el cual facilita la aparición de la celulitis. Si te gustó este video, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más videos. Gracias.